Teo Girolamo de Italia y Emanuel Reyes Prat contra Serro Fulcundarius el estadounidense y cerraremos con los dos cuartos de final de más de 91 kilos con el legendario cremente ruso contra Yud Gazfadrisi, el español y el último combate será el que enfrenta a Nurlan Saperbay con Algirdas Sanyulis Kazajistán, toda una potencia siempre que hablamos de Kazajistán se nos viene a la cabeza el magnífico Triple G de Nadi Golovkin que el boxeador que pasó a Profesionales con Universum con Han después se quedó sin patrocinador se quedó sin equipo cuando llegaron los problemas de Kohn pasó a los hermanos Crisco, la promotora y ahora ya junto de inició la aventura americana vamos a ver, toda la escuela abrió la puerta para una gran generación de boxeadores kazajos una institución en este país muy poco poblado de extensa Geografía, el zurdo, kazajo muy móvil, muy alto también hay que decirlo Bekzak Nurnaudetod poseo más clásico ofensivo guardia diestra muy activo la verdad desde el primer momento Mohamed Asahir amigos y más amigos kazajos kazajos como extiende Nurdao Letoz la izquierda para dificultar la entrada de su rival izquierda con látigo midiendo defendiendo con ella midiendo las distancias entraba bien estudiando estudiando todavía con mucha dificultad ante un hombre de de mucha envergadura el marroquí está estudiando a su rival estudiando la forma en la que puede entrar en distancia ahí con la derecha pero dio bien el paso atrás y tiene que aprovechar eso ahí es donde tiene que aprovechar esos esfuerzos Mohamed Asahir la izquierda poco mordida sin embargo de Asahir tornándose a medida que pasa el combate más ofensivo el deportista marroquí cuando amagando con la izquierda antes de lanzar siempre la derecha ahora varía Maguil primero abajo después a distro después al rostro y está perdiendo está confundido en ese ataque a ultranza que está desarrollando el marroquí ha llegado a confundir un poco que se sienta incómodo por primera vez en el combate Bextak Blue top brazos más largos tiene el Pugli kazajo este Bosán internacional uno de los años en los que más nivel hay señal de 10 segundos los dos clavando sus manos cuidado que se puede ir al suelo la está aviado no le ha sido tocado por error de un tropezón Mohamed Asahir concluye el primer asalto empezó muy bien dominante Nurda Oletov fue revertiendo el devenir de ese primer asalto Mohamed Asahir pero ese final el estrizante de Nurda Oletov que le ha podido conceder el triunfo parcial ahora Morroco Flax tiene mucha bandera de Marrocos en el chat todos los gozadores tienen sus Morroco Morroco mucho grito de ánimo hacia Marrocos también lo hay para Kazajistán para Nurda Oletov vamos a ver cómo se desagró ya este segundo asalto ya sabe que tiene que demostrarse muy ofensivo no dejar cómodo en ningún momento puede dejar hacer su boceo a cualquier Pugil Kazajo porque van a entrar y salir tienen la misma escuela de mucha escuela de boceo ahora estas horas de entrenamiento entrando y saliendo toca con la derecha por fuera Nurda Oletov después ahora mismo imponiendo el ritmo de combate Nurda Oletov el deportista kazajo siempre con la derecha midiendo distancias muy interesante este combate varía por dos veces sin embargo le lleva a la derecha de Asagir toca con la izquierda vamos a ver si lo ha notado Asagir que lanza apoyando con toda su derecha en apoyo a la guerra se lanza Nurda Oletov cree que ha hecho daño a su rival lo va a probar dos veces la izquierda abajo pero que izquierda saca nuevamente contra las cuerdas tremendo quitándole el aire abajo rematando la diestra pero las contras increíbles también de Mohamed Asagir más madera esto es la guerra que diría Groucho más recuperando aire ahora uno y otro después de esos intercambios tremendos y intercambios ya cuidado llegó muy bien el director de combate esa cuenta de protección Nurda Oletov sabe que tiene que trabajar abajo quita el aire de su rival inteligentísimo el kazajo segunda cuenta de protección pegó un poco mordido pegó un poco mordido pues sigue las labores del Nurda Oletov de acoso y derribo demoliciones Nurda Oletov cualquier mano la puede sentir Mohamed Asagir Nurda Oletov vaya menos mal que Asagir las ha podido ha podido esquivar porque iba con todo esa tremenda izquierda de Nurda Oletov y bueno el combate que tiene un espía de lujo Gazi Halidot que está espiando a posibles rivales pero bueno ejerciendo de espía Gazi 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 Halidot la categoría de menos de 81 kilos estaba espiando a Rivera lo hemos cazado espiando vamos a ver si puede pronto los rivales de Tokio Gazi increíble Gazi viendo los rivales Gazi Halidot vamos a ver si recupera que va a llegar a tope a París para conseguir su plaza en los Juegos Olímpicos claro que sí Gazi vamos con el tercer asalto Bekzak Nurda Oletov que no baja el ritmo de combate altísimo el ritmo para un hombre de menos de 81 kilos Mohamed Asagir que ha recibido esas dos cuentas de protección en el segundo asalto que ha estado bastante tocado recuperándose ahora el marroquí un boseo muy plástico sin el marroquí clásico cierra bien la guardia ahora Asagir Asagir va a vender seguro que muy cara la derrota vuelve el golpeo al cuerpo de Nurda la Oletov que le ha dado tan buenas prestaciones en el primer asalto que rápido de manos esta es el kazajo tremendo la escuela como craba con todo la izquierda abajo aunque ahora le dicen que ha sido lo hubro ha sido un golpe excesivamente bajo Asagir que ni mucho menos se rinde y el combate precioso cae en ese escorzo cuando cragaba la derecha abajo a seguir entra el crochet y es que tiene que hacer un daño en cada mano se le va otra vez un poco bajo el golpe a Nurda Oletov el cringe el árbitro muy bien le avisa de que no puede coger y a la vez pegar ahora cabeza con cabeza casi en la corta distancia jugándose sus opciones a seguir confiadas todas a una mano difícil que se deje sorprender el kazajo Nurda Oletov viviendo el Bosán Internacional 2021 en esta categoría en 2020 octubre en este mismo pabellón Gazi Halidot ganó la medalla de oro esperemos no ha podido estar aquí Gazi una lástima porque tenía rivales de muy altísimo nivel cuidado parece que ha notado una mano de nuevo a seguir lo ha contemplado Nurda Oletov ahora esquivando tirando de clase de conceptos técnicos el kazajo excelente impresión que ha dado de Zag Nurda Oletov si no ocurre nada pues tiene que ganar este combate a pesar del buen hacer también de Mohamed Asagir sin embargo ese tremendo segundo asalto en el que ambos intercambiaron durísimos intercambios de golpes se llevó la mejor parte Nurda Oletov en forma de dos cuentas de protección y vamos a ver quién gana este combate red con esquina roja de Zag Nurda Oletov parecía claro nos preguntan por el Manuel Reyes el Manuel Reyes quedan dos combates el siguiente y después viene el Manuel Reyes nos pregunta en el chat buen combate hay que decir mucho seguidor de de Esagir y de Bezat Esagir gran combate pero no ha podido con esa máquina de boxeo que es Bezat en un doble todo pero un aplauso han tenido buena actuación Mohamed Asagir un hombre bastante bastante elegante muy bien tenemos ya confirmado la parte baja del cuadro mañana semifinal de menos de 81 kilos Simone Fiori contra Berzak Nurda Oletov nos quedan cuatro combates para finalizar en este rimbe terminará porque hay un combate menos y nos lleva unos minutos de adelanto en el Rina entre estos cuatro combates tendremos dos españoles tendremos a Emanuel Reyes Prat y seguidamente a Judd Gaffadrisi que tendrá el desquite con el desquite